Ayer se cumplían los dos primeros años de las elecciones y en nuestro caso nos di que una mayoría de los donostiales, las y los donostiales que votaron el 22 de mayo de 2011, dieron la mayoría a Bill. Eso fue un repusivo importantísimo para la ciudad, lo cual demostra que no solamente que los demás lo habían hecho mal, a aquel que llevaba más de 20 años y ocupó la primera vez en el año 91 la alcaldía, usurpando unos resultados democráticos en las urnas para después perpetuarse gracias en aquel momento a la ayuda del PSOE, del PNV y del CPE, al final le mantuvo a él. Nosotros decimos, nosotros tenemos ganas de mantenernos en función de que la ciudadanía vea que se puede hacer el cambio. Y escuchándole a Carlos, podemos decir que la apuesta que Bill lo ha llevado adelante en Donosti en estos dos años, sabemos que es difícil, cambiar el rumbo de ese barco, de ese macro barco, de la noche a la mañana es muy difícil, pero podemos decir que ya hemos empezado a girar, hemos empezado a girar y algunas de las cosas que se han dicho aquí, en concreto que están manifestándose a Carlos, vais a poder ver, que en un caso muy concreto, las estamos poniendo ya en marcha. Creemos que eso es importante. Es decir, desde el impulso político, las instituciones pueden y entendemos que deben hacer mucho en el campo social. Esa es una de las apuestas que hemos querido hacer y la que queremos un poco transmitiros hoy con el tema de las cláusulas sociales. Me voy a centrar un poco en las cláusulas sociales. Os voy a ver para que veáis un poco lo que en principio ya está probado. Y luego os voy a explicar de la lectura, de lo bonito que parece, las connotaciones que tienen. La Junta de Gobierno Local, ya del año pasado, aprobó un dictamen de que en el marco del antónimo ordenamiento jurídico, impulsar la contratación pública responsable. Una contratación pública responsable serviría como un instrumento eficaz para la calidad en el empleo, la lucha contra la exclusión social en sus diversas manifestaciones, de incorporación laboral de personas con discapacidad o especiales dificultades de acceso al empleo, a reducir el riesgo de exclusión, a establecer políticas de igualdad de mujeres y hombres, a garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en su trato con la administración, el uso de los que era en la vida pública, respecto a los derechos laborales, así como a la prevención y salud laboral, a la compra ética, a la compra pública verde. Un discurso, en principio, que venía siendo explicado desde quien estaba al mando del orientamiento de Donosti muchas veces, pero que nunca, absolutamente nunca, se había puesto en marcha. Junto a eso, que es el discurso que siempre hemos oído, y que es muy fácil que lo podáis oír en Bilbo, acabamos con el siguiente paso, ¿qué hay que hacer para ello? Para ello hay que empezar ya a tomar unas determinaciones, que son la elaboración de una instrucción, y eso es lo que hemos aprobado, en poner en marcha la instrucción, para que efectivamente todos los departamentos municipales se pongan a que el discurso fácil de explicar lo tenga que cumplir. En este momento, no voy a ocultar las dificultades técnicas, legales, que nos están poniendo. Es decir, una administración que ha estado controlada por quien ha estado, y que de repente se encuentra, que Bilbo, empieza a querer cambiarla, pues nos están poniendo pegas. Ojo, no solamente a nosotros, a la Diputación Foral, hasta el delegado del gobierno también le ha anunciado que le va a presentar un recurso, porque una de las cláusulas del tema de garantía de lingüísticas, de mantenimiento en luzquera, en muchas contrataciones, parece que también le fastidia. Pues bueno, nos está costando, y si no hay ningún problema, el viernes que viene, no mañana, sino el viernes que viene, vamos a aprobar ya, no solamente la instrucción, sino que una guía de puesta en práctica de esa propia instrucción para todos los departamentos municipales. Queremos resaltar una cosa importante. Esto así, solo en cuanto al detalle, y luego ponerlo en práctica, no sería fácil si no se contara con la colaboración y participación de técnicos de todos los departamentos del Ayuntamiento. Y tenemos que resaltar que en ese sentido hemos tenido la participación y la colaboración de muchísimos de ellos. Creemos que lo que vaya a salir a partir de aquí, estemos o no estemos en el futuro, va a ser una cosa que no se va a poder cambiar. Queremos sentar principios fundamentales para que a partir de ya, el Ayuntamiento de Donosti, todas las contrataciones que se vayan a hacer, tengan obligatoriamente que mantener una serie de cláusulas que eso se puedan poner en marcha, esté y desté. Y si no, va a tener que rendir cuentas a la ciudadanía cuando quiera cambiar esas cláusulas. Por lo tanto, la importancia de las cláusulas en sí, creemos que no es solamente para ahora, para un primer momento, sino principalmente a futuro y por eso el hecho de la colaboración de todos los funcionarios que han participado en muchos desplazamientos. ¿Qué es lo fundamental de las cláusulas? Las cláusulas en sí son un poco las que os he leído, pero eso se tiene que traducir. Y luego hay que traducirlo a cada uno de los pliegos de condiciones de todos los contratos y servicios que el Ayuntamiento va a sacar. Cualquier pliego de condiciones que salga va a tener que ser revisado y se va a tener que ver qué se garantiza. Me ha llamado, no estaba preparado de verdad, pero cuando le estaba leyendo a Carlos que decía lo de territorios con mirada y mujer, pues una de las cláusulas que hemos incluido en el guión está exactamente ese parámetro. Es decir, nosotros queremos que en todo lo que vaya a poder ser lo incluyamos en los pliegos. Y ese punto de vista está para que vean todos los departamentos que en cualquier actividad, que en cualquier servicio que se vaya a dar, eso tiene que estar incluido. Lo mismo que el tema de Euskera. O sea, a nosotros no vale que de cada Ayuntamiento tenga que cumplir la normativa de Euskera que tenemos establecido. No solamente eso. Porque cualquier obra que hace para el Ayuntamiento o cualquier empresa privada, nosotros lo que le vamos a exigir es que tenga el personal suficiente con las garantías para que cualquier trabajador que vaya a referirse a la empresa o cualquier ciudadano que tenga que hacer alguna consulta pueda garantizar que si va a ir en Euskera eso tenga alguien en esa empresa, en esa adjudicación que le puede atender en Euskera. Es decir, estamos planteando ya condiciones muy claras para que eso se tenga que garantizar. A nosotros eso nos parecía importante. Claro. Y eso decía, el discurso es muy fácil. ¿Y qué ha pasado? Hemos tenido colaboración de los técnicos. Es que este documento que llevamos meses trabajando se lo hemos pasado a la oposición. Absolutamente a todos los partidos de la oposición. Hemos querido ver. Primero, a ver si estaban dispuestos a colaborar. Nos critican por eso, por la inerción, no nos distraparada. Y cuando les proponemos que a ver si tienen algo que aportar, ni una sola palabra, ni un solo matiz, pero ni matiz a todo el documento trabajado, presentado y aportado eso sí con los técnicos y la oposición mirando para el otro lado. Está claro. Y lo dejamos, lo tenemos que dejar muy claro. Esto necesita impulso político. Y ese impulso político solo lo puede dar pie. Y eso está claro y es evidente. El ejemplo de Donosti, quizás por la traslación de capital con vivo, puede servir para ponerle en interdicho a algunos de los que están aquí. Y voy a poner otro ejemplo. Hoy en día, dentro de poco, vamos a ver cómo en el 7 de julio muchos de los convenios colectivos desaparecen. Las condiciones laborales de los trabajadores afectados por cualquiera de las empresas que prestan servicio a las instituciones municipales pueden ser mermatas. Pero, sin embargo, los beneficios de las propias empresas que nos lo prestan siguen aumentando. Porque a nosotros, lo que les bajan a los trabajadores, no nos lo bajan en el cano. Nosotros seguimos pagando lo mismo como institución. ¿Qué hemos hecho? También hemos incluido en los pliegos de condiciones que tienen que respetar el convenio colectivo de aplicación. Claro, ahí nos viene un problema. Si no hay convenio colectivo de aplicación, ¿qué hay? Bueno, pues en este intervalo también hay que saber jugar la trequiñuela. Teníamos un contrato, un contrato importante, como es el de limpieza, en el que este mes de mayo caducaba. Como teníamos la posibilidad de hacer la prórroga de un año, y en el contrato anterior teníamos la garantía de que tenían las condiciones de aplicación del convenio anterior, les hemos hecho una prórroga, eso consensual, con la representación sindical de las empresas, para que, en lugar de que sus condiciones se pierdan el 7 de julio, nos damos un margen de un año para que, eso sí, sindicatos y empresas lleguen a un acuerdo de un convenio colectivo en el cual en el próximo pliego podamos garantizar que cumplen las condiciones. Claro, las instituciones no podemos condicionar a las empresas a un convenio colectivo determinado, pero sí podemos ayudar a que se apliquen las condiciones de los convenios de este ámbito, el ámbito de Euskal Herria, el ámbito de Rialde, cada uno en su ámbito. El ejemplo que ahora tenemos y tenemos también en una huelga algunos definida y otros parciales es el de las exigencias de personas mayores y centros de día, es otro ejemplo. Las instituciones, en este caso la Diputación Foral, ha puesto el dinero más que suficiente para que el servicio sea rentable para las empresas. Ese no es el problema. ¿El problema cuál es? Es que Averi, la patronal y Puzcoana, dice, no, no, o sea, a mí el problema, aunque justifiquen por ahí, el problema es que quieren aplicar la reforma laboral. Acabáramos. Aquí ya no estamos hablando de cuestiones económicas con la institución competente, no. Ellos quieren seguir recortando a los trabajadores, embolsándose ellos el dinero que debería ir a los trabajadores, porque, insisto, no nos recortan a nosotros. Es decir, seguimos pagando lo mismo para que algunos patrones se sigan aumentando sus beneficios o mientras así. Por lo tanto, creemos que eso es posible. Algunas de las cuestiones que se han comentado y creemos que el impulso, de verdad, el impulso político es hoy más necesario que nunca. Haciendo traslación a parte de Donosti, también quiero resaltar el tema de la Diputación Foral. La práctica que estamos llevando adelante en Ipuzcoa con el tema de las cláusulas sociales, las hemos, quizás, impulsado desde Donosti, es verdad, bien lo conoce Carlos, lo hemos extendido a pliegos en algunos ayuntamientos de condiciones concretas, pero se ha llegado a que en este momento tenemos encima la mesa un anteproyecto que esperemos que sea ya de norma foral para que absolutamente todas las obras del ente foral que se realicen tengan asimismo incluidas unas cláusulas sociales del mismo parámetro de las que estamos haciendo en Donosti y además también no solamente para las empresas adjudicatarias sino para las subcontratas que como bien sabéis se generalizan una vez que una empresa se adjudica en un pliego de condiciones una contrata empieza a repartir con las subcontratas. Nosotros en esto queremos ser claros no nos vale que nos vuelvan a hacer trampas como han venido haciendo hasta ahora los beneficios para que presenta la oferta y luego encima reparte juego con parámetros para que sigan explotando al final las subcontratas tienen unas condiciones muy claras de emperamiento de las condiciones laborales de los trabajadores que realmente realizan el trabajo y nosotros decimos hay que poner frente hay que poner frente y creemos que tanto desde la institución municipal desde la institución foral en este caso desde el Cusco pero sabemos que en Vizcaya también hay Bildu en muchas instituciones hay ayuntamientos de Bildu que pueden y deben dar pasos en este sentido estoy convencido que se están dando y se pueden seguir dando en este momento estamos dando un paso importante el impulso político en esta vía nos puede situar en mejor situación social a los colectivos que en este momento peor lo están pasando y eso nos nos corresponde en este caso a quienes estamos en las instituciones a quienes están gobernando en la manera en que se pueda llegar a algunos el accionar político en las propias instituciones no solo en las instituciones pero si también desde ahí nos puede llevar a mejorar la calidad de muchos sectores y dejar claro que el discurso que es muy fácil escucharlo de muchos políticos se puede y se debe llevar a la práctica tenemos que estamos dando un paso hemos colaborado con REAS hemos compartido y igual quizás por todas esas cuestiones de contacto y demás podemos ver que eso se puede hacer en la práctica las instituciones las tenemos que poner al servicio de la sociedad y se puede desde Bildu estamos apostando con un modelo un cambio de modelo y eso es lo que les jode a muchos políticos están acostumbrados a vivir muy bien y que de esa forma ellos y sus entornos sigan viviendo muy bien ¿por qué? porque aprovechan los recortes las reformas de todo tipo para que sean la clase de trabajadores los ciudadanos los prisionistas todos los que paguemos las consecuencias de esas políticas neoliberales en contra de la gran mayoría ellos se quieren seguir aprovechando y se quieren seguir aprovechando de las instituciones creemos que las instituciones tienen y pueden con este pequeño paso que hemos dado en Donosti el que se está dando en la diputación no es insisto no es que queramos ser ejemplo de la edad simplemente poder demostrar que se puede y Bildu lo puede hacer lo está haciendo y vamos a poder conseguir de aquí en adelante que esto se generalice en muchos sitios y que podamos avanzar hacia algo mucho más social el cambio del modelo político y social es posible y en esa medida pues bueno pues animar a todos esto a seguir compartiendo un poco experiencias estas porque las que hoy nos han nos han dado y yo creo que eso es bueno y sobre todo a quienes tengáis alguna responsabilidad en las instituciones a quienes podéis impulsar desde asociaciones de vecinos y demás que esto se viera a la práctica presionar porque de verdad se puede otra cosa es como dicen no quiere pero se puede y este es un ejemplo que hoy os quería mostrar aquí para demostrar que desde el impulso político podemos hacer mucho